Good morning to you, good morning to you, this will be a very special day. Continuamos con nuestro programa y le damos un saludo y la bienvenida a la licenciada Zulma Rosario, directora ejecutiva de la oficina de ética gubernamental que se reincorpora en el día de hoy a nuestro panel. Buenos días. Muy buenos días, Jorge, a nuestros compañeros de panel y felicidades al pueblo de Puerto Rico. Yo sí sigo celebrando la Navidad. ¿Verdad que son cortas? Oh sí, oh sí. Son cortas. Bueno, en mi casa nos enseñaron de llevarla hasta el día de la Candelaria, el día 2 de febrero, así que yo la sigo celebrando. Fíjate, eso no es mala idea. No, no, pero es que hay mucha gente en la isla que la celebran hasta ese día, es verdad. Sí, hay quemar los arbolitos y se aprovechan y ahí queman el arbolito de Navidad. Lo que pasa es que ya no lo puedes quemar porque eso sería entonces una violación a las leyes de la Junta de Calidad Ambiental, así que lo hacemos virtualmente. Licenciada, pero un punto bueno. Se está diciendo que no podemos quemar porque hay contaminación. Sí. Pero, ¿qué se dice cuando estamos enterrando la basura que toda esa putrefacción está entrando a los acuíferos y está destruyendo todos los sitios donde nosotros bebemos agua? Bueno. Ese es un buen punto. Un buen vertedero que esté funcionando conforme la reglamentación de la EPA y de la Junta de Calidad Ambiental tiene unos, ¿verdad? Tiene unos ground covers que permite que lo que surja, lo que vaya sean líquidos de lexiviación. Y ustedes me van a preguntar, ¿qué demóntra esa mujer hablando de esto? Bueno, pues yo fui abogada de municipios y tuve un municipio que le iban a cerrar el vertedero. Así que tuve que aprender bastante de ese tema y porque era importante, ¿verdad? Que la basura, la disposición de la basura fuera correcta. Entonces, pues sí, ya no se quema. Yo me acuerdo cuando yo era chiquita. Y yo también. Yo también. El crematorio. El crematorio, sí. El crematorio, ¿verdad? Ya casi, casi estoy diciendo mi edad por ahí. Y luego de eso, entonces, empezaron a verse esas pilas, esas montañas cubiertas de tierra, que es lo que ahora se hace, ¿verdad? Se entierran. Pero se entierran con unos propósitos y una forma correcta de hacerlo para que no contamine. Así que veremos a ver si eso está funcionando o no. Pero han tenido que hacer muchísimos vertederos. En Puerto Rico no sabemos qué es lo que vamos a hacer cuando, si lo que queda no lo cierren. ¿Qué vamos a hacer con la basura? Y la gente se rehúsa o se resiste a reciclar y rehusar. No puede ser. Y todo el mundo dice, ¿eso no es problema mío o es problema del vecino? El problema de todos nosotros. Ahí va a ser el problema. Estamos en el mismo bote todo el mundo. Y si queremos conservar nuestra isla, tenemos que hacerlo, pero pronto. Sin duda. Estamos viendo, tú tienes el paraíso tropical. Tu deber como ciudadano es cuidarlo. Y tenemos que esperar que llegue un extranjero, llegue a esta isla y diga, qué hermosura. Y él tome la iniciativa para que tú lo sigas. ¿Por qué? Si es tu isla. Dime, ¿por qué es tu isla? Tú tienes que cuidarla. O sea, como dijo ella, nosotros nos rehusamos a reciclar. Nos rehusamos a reciclar. Pero hoy tenemos que eso debe ser prioridad. Entonces, Zulma, ese es el punto que estás hablando del plástico. Que yo vengo de distribuir plástico. Ajá. En los vertederos, si no hay reciclaje, estamos ahí acumulando y acumulando. Entonces, en otros países del mundo, están echando la economía hacia adelante. Porque eso mismo el plástico lo tiran, el papel, todo lo separan. Y lo que se entierra verdaderamente es lo que se va degradando de verdad. Y con el tiempo vuelve y baja y puede seguir acumulando. Y la montaña nunca va a ser extremadamente gigante. Porque lo que entierra al poquito tiempo va cediendo. Y vuelve y entierra y va cediendo. Y entonces, lo que se puede rehusar, como el cristal, el papel, el plástico, pues sigue para la economía. Y entonces, podemos dar mejores precios, más trabajo, muchas cosas. Sí, sí, todo eso. Hoy viene de otra manera. Bueno, no sé ni cómo, pero terminamos hablando, ¿verdad?, del medio ambiente. Porque de eso es que se trata, ¿verdad? Coincido contigo, Hugo. Todos los días. Que los que amamos esta patria, tenemos que cuidarla. Yo me frustro a veces. Yo cuando estoy en casa, y mi casa es en Boquerón, y camino por la playa, a veces lo que se dejan son desperdicios, bolsas de plástico, botellas, latas. Y uno dice, ¿por qué? Si hay zafacones en todos lados, ¿qué les cuesta llevar la basura? ¿O quién les cuesta llevar a cada familia una bolsa de basura? Te voy a decir, Turma. Sin embargo, ese mismo boricua, y lo digo con vergüenza, ese mismo boricua que coge aquí y tira la bolsa de basura que yo he visto, que en la autopista, en el medio de la carretera, el hombre abre corriendo el carro la puerta y tira una bolsa de un fast food. Eso. En el medio de la que eso da vergüenza. Tú sabes que ese mismo individuo brinca y vamos para donde a Jorge le gusta, Disney. Y ella en Disney está fumando y una colilla, que eso es diminuto, no se atreve a tirarla porque si se le zafi la tira, él para el carro en medio de la autopista, recoge la colilla porque sabe que hay una cámara que lo está mirando y le puede meter una multa de 500 dólares. Pero o sea, aquí tiramos un shopping de basura al piso. O sea, yo no entiendo cuál es la mentalidad. Bueno, tenemos que ir creando conciencia. Estamos hablando de la contaminación del ambiente. A mí, obviamente, me preocupa como le debe preocupar a todos los ciudadanos y cada uno debemos contribuir dentro de nuestras medidas y recursos, depende de donde estemos y de a qué contaminación estamos expuestos para contribuir a la misma negativamente, pues, para evitarlo. A mí me preocupa más la contaminación mental, espiritual y emocional de nuestro pueblo. Y esa es provocada por nosotros, dirigida por nosotros. Hay mentes allá afuera que les gusta tenernos con esa contaminación mental para que no pensemos en las cosas que verdaderamente hay que pensar. Y eso es lo que tenemos que comenzar en nuestro país, a separar. La realidad de la ficción, la realidad de los cuentos bonitos, separarlos. O sea, no dejes de llevar por los cuentos bonitos y estas historias de Disney otra vez. Y hay que ir a la realidad. Y yo sostengo, sostengo, que esa realidad depende de nosotros. De todos. No es de otros. Cada uno de nosotros tiene que aportar dentro de nuestra realidad y en el colectivo lograremos tener esa isla bonita, ese paraíso que hablamos todos los días. Porque hablar de él sin contribuir a él es como que estás cogiendo pon y no estás para coger pon, estás para contribuir positivamente. Yo veo en este momento, ¿verdad? Uno no se puede anticipar al futuro, como dicen. Veo unos aires por ahí que me dan cierta esperanza de que nosotros, Puerto Rico, vayan en esa dirección. El tiempo habrá de decirnos si es correcto o no es correcto. Pero si es correcto, es una bendición que estemos cambiando nuestra mentalidad y vayamos en esa dirección. Lo dije en el programa de ayer, lo repito en el programa de hoy. Me impresionó totalmente la decisión del Caucus del Partido Popular en la Cámara de Representantes, donde todos sus legisladores van a poder votar a conciencia por la legislación que se presente y no por obligaciones de Caucus. Sin que tengan repercusiones en contra de ellos. Ellos dicen que eso es parte de la experiencia de los últimos cuatro años, que aprendieron que eso le trajo a una serie de problemas y por eso están donde están. Y se los trajo al país, porque no es a ellos, es al país completo. Y yo eso lo veo extraordinariamente bien. Veo que Tomás Rivera nombró presidente de comisión, a Dalmau, a la Comisión de Veteranos del Partido Popular, lo veo extraordinario, a Chaco Vargas Bidot, al senador Vargas Bidot, Chaco. Lo nombró a una comisión relacionada con las comunidades, iniciativa comunitaria. A Dalmau del Partido Independentista quería nombrarlo, pero él no aceptó por sus principios y sus cosas que está perfecto. Pero si nosotros empezamos a unir los talentos que tenemos con un solo propósito, que es que Puerto Rico mejore. O sea, no es el PNP, ni el Partido Popular, ni el Independentista, ni el otro. Eso no tiene ningún valor. Si verdaderamente nos enfocamos, que es Puerto Rico lo importante, todos tenemos el derecho, la obligación, la responsabilidad y el talento para contribuir por partes iguales. Eso es sin alterar nuestro ambiente político, nuestra constitución y la Cámara, el Senado, el Gobierno, la Administración, el Ejecutivo, etc. Sin violentarlo, sin violentarlo, todos tenemos que controlar. Jorge, una buena idea, no importa dónde quien la traiga, sigue siendo una buena idea. Y si todo el mundo, tú traes la buena idea y yo le pongo mi granito de arena para mejorarla y Zulma hace lo mismo y Hugo hace lo mismo, cuando tú vienes a ver, es una excelente idea y al fin y al cabo todo el mundo nos vamos a beneficiar de esa idea. Indistintamente que tú seas rojo y yo azul y Hugo verde y Zulma del otro color y cuando tú vienes a ver, pero que eso es lo que pasa. Cuando tú politizas las cosas, cuando tú dices, yo soy el que mando y esto es lo que es, ahí es donde viene el problema. Pero es que ahí es donde está el problema, en el ejemplo que tú me das. Te voy a explicar. Este, según yo lo veo, no estoy haciendo que el panel lo vea igual ni el resto de la isla. No, yo soy el único. El problema está cuando tenemos que hacer la distinción y manifestarlo. Que no importa que venga de un azul, un rojo, un verde, un violeta, un neutral. Eso hay que superarlo. Eso no debería ser ni parte de la consideración en nuestras mentes. Cuando nosotros tenemos una responsabilidad de administrar un país, de contribuir a una cultura, no tiene que ser por colores de partidos políticos el que se lo haga fijándose en colores. Tenemos más de lo mismo. Más de lo mismo que hemos tenido por tantos años y nos ha llevado donde estamos. Tenemos que quentarnos esa mentalidad. O sea, mira, esta idea es buena, la propuso un rojo. Mira qué bueno yo soy, le voy a dar la oportunidad roja. No, 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 no. La propuso un ciudadano puertorriqueño tan preocupado como tú por la isla de Puerto Rico que tiene la misma responsabilidad y el mismo derecho de proponerla. Y que viva aquí mismo. Que viva aquí mismo, imagínate. Puede vivir en China, si nos va a ayudar. Y es puertorriqueño y de otra nacionalidad también. Sí, sí, pero que si tú vives aquí mismo, te tienes que preocupar porque tú estás en el mismo bote. Y si ese bote se va a la deriva, te vas a ir con él. Si el bote se pega a hundir, como el Titanic, aunque te vayas al otro punto, tarde que temprano, vas a colapsar también. Por lo tanto, tú tienes que preocuparte y entender que somos un entero. Yo lo tengo claro. Eso tiene que ver con la educación también. Y tenemos que comenzar, mira, tenemos que comenzar a, tenemos que reeducarnos. Todos. Esto no es la nueva generación, los baby boomers, los menores, los mayores, los ancianos, no. Es que es un colectivo. Tenemos que comenzar a educarnos, a reeducarnos todos. Ah, sí. Se nos va la vida. Se nos va la vida con tontería, politiquería, que nos han llevado donde estamos. Y yo creo que lo que veo en el comienzo del año y no lo digo de un punto de vista negativo, porque estoy esperanzado si ya mismo vienen y miran la tortilla, no. Yo estoy convencido que lo que se está haciendo, lo que se está representando, es real y no es que va a continuar, va a mejorarse, va a ampliar. Y yo creo que esos resultados los vamos a ver de parte de todos los sectores. Tan pronto vean que tienen participación real, todo el mundo va a empezar a contribuir y esto va a mejorar un montón, pero un montón, mucho más de lo que podamos pensar. Cuando me fui a la pausa, le había preguntado a él, le incluyo a usted que estaba oyéndonos en la radio, una pequeña reflexión del periodo navideño y como yo he hablado aquí, mi perspectiva de Puerto Rico comenzando este nuevo año con los cambios que hay de administración, etcétera, etcétera, la presidencia de Estados Unidos que definitivamente nos afecta, las resoluciones en las Naciones Unidas, todo esto, todo esto que está llegando a un punto que muchas personas dicen esto nunca iba a suceder, pues mira, está sucediendo, está sucediendo, o sea, no es que no va a suceder nunca y lo decíamos hace dos o tres años atrás, eso nunca va a pasar, ahí están ahora, ahora vamos a ver si estamos preparados. Quisiera de parte de cada uno de ustedes una reflexión de las Navidades que acaban de pasar y mi nuevo año como ustedes visualizan tal como yo acabo de expresar el mío y comienzo por el compañero Hugo Molina. Yo te voy a ser sincero, cada vez que empiezo un cuatrenio nuevo es tirar la ficha y vamos a ver qué es lo que trae. Yo siempre me he estado bien esperanzado durante años, pero a medida que tú vas tomando experiencia te das cuenta de que hasta que no pase el primer año no vas a saber qué es lo que viene, lo mismo ha pasado con todas las administraciones. Cuando pase el primer año vamos a saber qué es lo que trae. Hasta ahora lo único que podemos hacer nosotros como aquí nativos es ser esperanzado, trabajar duro y encargarnos de que nuestra isla eche para adelante. Si echa para adelante y mejora, fantástico porque creamos economía, tenemos nuestras familias al día, las tenemos aquí con nosotros, no nos tenemos fuera del país y así los podemos tener todos juntos otra vez. Pero aquí hay otros factores yo diría más que como acaba de decir Zulma y acaba de decir nuestro compañero Santa que nosotros tenemos que tiene que salir de aquí, de acá adentro. El problema es que nos vamos otra vez a lo que yo llevo diciendo por años, tenemos que dejar de pensar en colores ya, eso se acabó. Ustedes pueden decir todo lo que quieran, mira la canajura, mira, ese reloj, tuerce todo así, pero tú tienes que dejar de pensar en colores. Pero tú no me escuchaste lo que yo acabo de decir. Sí, yo te escucho, pero yo sé que tú eres azul. Espérate, 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 no, 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 espérate, 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 para que se te disipe la duda, soy estadista, soy azul y soy cristiano, el que no le gusta y le preocupe, bendito reflexione, ore, a ver si logra la misma, el mismo entendimiento que tengo. Yo lo sé. Y no tengo problemas con eso, papá. Yo lo sé. Pues entonces, y todo ese sermóncito. ¿Entiendes? Aquí tenemos que dejar de pensar en colores, punto. Tú, punto, porque aquí, de aquí, desde ahora en adelante, una persona trae una buena idea, como tú acabas de decir, es fantástico, es una buena idea y todos la tenemos que aceptar. Claro que sí. Pero eso no debe disuadir a que vuelva, a que lo permitamos que suceda otra vez. Y tú sabes quién está encargado. Depende de nosotros. Exacto. ¿Sabes qué depende? De nuestra juventud. Y yo se lo estoy diciendo a nuestra juventud, no se deje llevar. Esos son lo suficientemente inteligentes para leer y para educarse. No deje que fulano y mengano los empuje en una dirección. Ellos pueden tomar sus propias decisiones, su futuro, no el de ellos. No es que si tu papá, tu mamá, tu tío, tu hermano, todos fueron de ellos, de un color o del otro color, usted tiene que seguir el mismo rumbo. Usted tiene que tomar su rumbo y tiene que tomar su decisión porque es su país. Es su país. Y lo vemos nosotros. Mira la Universidad de Puerto Rico, mira las diferentes universidades, ve todos estos muchachos que entran a estudiar y ya salen con buena mentalidad. No pasan ni dos años trabajando en la institución de la industria local y de repente se acabaron todos esos pensamientos. Yo tengo que ir a la pausa después continúo con los compañeros pero quiero dejar establecido claro que hay un refrán que dice que no es lo mismo con guiro. Con quitarra que con violín. Que con violín. Yo le digo al compañero que este que está aquí no tiene duda ninguna, lo digo con la mayor honestidad del mundo, ninguna, de que yo he contribuido a mi país fuera de líneas políticas partidistas sin perder mi identidad. Y no tengo ningún problema con decirlo, todo lo contrario, me siento bien orgulloso de tener la capacidad de poderlo hacer, reconocerle el talento a todo el mundo sin mirar colores para lograr un fin positivo para nuestra isla. Mi récord está ahí. Vamos a una pausa amigos y regresamos con ustedes en breve.